La Municipalidad Capitalina anunció la reubicación de un nuevo grupo de vendedores que se encontraban comercializando sus productos en pleno centro histórico. Son 316 puestos los que van a estar instalados en esta área, 316 vendedores que forman parte de esta dignificación de espacio y por supuesto es un área temporal en la cual se va a desarrollar un proyecto más adelante con una vista mucho mejor para todos los vendedores.